Oigan, este, bueno, pues en otro, en otro asunto importante, este, vamos a lo de los dos mil cuatrocientos dólares que están ofreciendo por desconectarte, veinticuatro horas de tecnología, esto, esto nomás es en Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos, pero sabemos que tenemos dos mil cuatrocientos dólares que son cincuenta mil doscientos ochenta y un pesos por desconectarse, no, yo sí, por desconectarse, veinticuatro horas, o sea, son cien dólares por hora por desconectarte un día. Es un desafío de un día, este, la empresa que lo pone se llama reviews.org y se especializa en pruebas y servicios para el hogar y quiere básicamente que se desintoxiquen, no puedes agarrar absolutamente ninguna pantalla, estamos hablando ni de videojuegos, o sea, nada de Nintendo, ni PS, lo que sea, televisiones, celulares, computadoras portátiles, ni relojes inteligentes, ni nada de tecnología portátil, dispositivos del hogar, nada. Lo único que puedes usar es el microondas, en cuestión inteligente, además avanzada, claro, puedes agarrar la estufa, ¿verdad? También. Puedes agarrar la estufa, ¿qué más? Este, pues. Pues digo, lo normal, no, la libreta, un libro, de hecho, te dan un libro, te dan hasta un kit de supervivencia. Pero bueno, ese es un estudio, ¿qué plan? No, pues nada más es como un, este, un concurso, de hecho, toda parte del dinero te van a dar, cuando acabes, 200 dólares para que te lo gastes en tecnología en Amazon, y lo que quieren es que además pongas cómo te fue la experiencia, la verdad, 24 horas no hace nada. Yo se los hago facilito, una semana, con mucho gusto. Una semana, imagínate. Sí, cómo no, cómo no, estaría bien padre la experiencia, pero bueno, el kit de supervivencia, para que se denuncien la botana, es una máquina de escribir, para reemplazar la computadora, papel de texto para reemplazar los mensajes de texto, juegos de mesa, pintura, pinceles, para que hagas autorretratos y hagas tu propia selfie. Sí, no, está padre, la verdad, digo, ya hablando en serio, sí, está padre, desconectarte un rato y ya, quitarte sin pantallas y un rato, sin tecnología, realmente, digo, sí, sí, aliviana, la verdad, sí es necesario una limpia de vez en cuando, un ayuno, ¿no? Un ayuno, la verdad es que sí, este, alguna vez yo me quedé por un, por unos meses, ¿no? Sin celular, y sí, la verdad, si era una aliviana, no está como que al pendiente. Ya veo la realidad. No estoy al pendiente de que si te mandan una notificación y todo eso, el único rollo era cuando nos separábamos, no, ahí sí, que no me quería comunicar. Sí, yo tengo, ya hace meses que ya no tengo audio, o sea, en lo celular no hay audio, ¿no? Este, dije, vamos a ver qué pasa en ese experimento, tengo casi meses, no, hombre, que tengo todo el 2020 y lo que tiene ahorita, donde quita el audio, o sea, no hay audio en mi celular, este, a excepciones de que salgamos al exterior, obviamente, pues sí, por si estás en otro lado, así, pues me hables, pero no hay audio, entonces, si yo estoy en otro lado, no me doy cuenta si me hablan, no me, porque, este, estar esclavizado al celular está muy cañón, o sea. Sí. Entonces, haz de cuenta que me di cuenta que realmente hasta ahorita por lo menos no ha habido nada lo suficientemente urgente como para que me haya arrepentido como que chin, debe haber estado al pendiente del celular, pues no, todo se ha resuelto, todo siempre ha sido como que, ah, pues, este, entonces yo creo que si de vez en cuando hay que pensar en eso, ¿no? Pues bueno, para participar, pero nuestros amigos que vivían en Estados Unidos, es ser mayor de 18 años y trabajar en Estados Unidos de forma legal, este, hay que, se, llenar una solicitud en una página que se llama reviews.org slash internet guión service guión digital guión, este, ¿cómo se llama? guión medio, de detox guión medio challenge, pero seguramente si entran a reviews.org, ahí viene como entrar, este, y entras el, llenas el formulario y ya mandas tu contacto. Pues hay un montón aquí de amigos y amigas que, que trabajan allá legalmente o que incluso son de Estados Unidos. Pero, eso sí, se tienen que apurar porque se cierra mañana, o sea, tienen que llenarlo hoy. ¿Ya le, ya diste la página o no? Sí, review.org. Review.org, ok, bueno. Review.org. Cheguenle, porfa. Tienen hasta mañana el 29, se avisan quién ganó en la página de YouTube que tienen ellos también aquí, con review.org. Ok. Y este, a partir de ahí tienes 14 días para escoger qué día tú quieres, o sea, hasta eso te dan esa facilidad, porque obviamente, pues no quieren afectarte en el trabajo o algo familiar. Exacto. Entonces tú dices, ah, bueno, tal día es perfecto para mí, ya pones tu día y, bueno, haces este reto. Está muy bueno, este, y también, ¿saben qué? También los reto a que le pongan un like, no, pongan un like si quieren, si no, no. Ay, yo sí lo reto. Yo sí lo reto, dices. Bueno, pues vamos a, vamos a otra noticia, porque Africa.